¡Luz y color para despedir el año que termina! En Londres, él es el protagonista. Siempre puntual, el Big Man marca las 12 y se desata la locura. Los fuegos artificiales invaden el Golden Eye y una abarrotada bahía de Westminster. Una torre Eiffel centelleante deslumbra a parisinos y turistas que no quieren perderse uno de los mejores espectáculos del mundo. Champán, besos y más besos para recibir a un nuevo año en la ciudad de la moneda. En Berlín, el frío se combate bailando ante una iluminada puerta de Brandenburgo y en Moscú, abrigados hasta los dientes, los rusos comparten alegría y cantos en la Plaza Roja. La ya de por sí colorida Catedral de San Basilio ofrece una preciosa estampa en estas fechas. Música en directo para animar el ambiente hasta que la famosa bola baja ante la atenta mirada de millones de neoyorquinos. Times Square se convierte en un hervidero de gente que celebra la llegada de un año nuevo. En Dubái, la torre más alta del mundo es el escenario principal de este espectáculo pirotécnico. Lo mismo ocurre en Taiwán. Luces y color en la torre Taipei para despedir el año. Lugares emblemáticos que se convierten en el epicentro de una fiesta que, ya sea en familia, entre amigos o en pareja, lo importante es que se celebre juntos. Lugares emblemáticos que se convierten en el entrenamiento de la ciudad de la ciudad de diciembre,